En el suroeste de la provincia del Chimborazo, se encuentra ubicado el campamento vacacional Olimpio, con sus 17 microclimas en la princesa del Chimborazo, Humandá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se tizó agua la boca? Visita gorraining.com. Te esperamos en el campamento vacacional Olimpio, Humandá, princesa del Chimborazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!